Hola, bienvenidos a Estilo Medellín. Hoy seguimos hablando de telas, pues en las telas parte todo y por eso tenemos a Sergio Isaza, presidente de ProTelas, que nos va a contar y nos va a ampliar un poquito ese panorama. Hola, María Camila. Hola, Sergio, encantada de estar acá. Estamos aquí con Sergio Isaza. La verdad es que en la feria hemos visto muchas tendencias, hemos visto el denim, hemos visto ropa deportiva, ropa muy casual. Entonces, nada, súper contenta de estar acá. Yo quería comenzar preguntándole de dónde parte todo este interés por hacer una feria textil que se convierte en algo tan grande. Hay tanto mercado para las telas que uno ve que crece y crece y crece. Sí, el negocio textil cada vez crece más. Yo creo que todos estamos consumiendo textiles para diferentes aplicaciones. Hoy podemos ver cómo los hábitos del consumidor van cambiando y van demandando diferentes tipos de productos. En estos productos vamos a encontrar fabricaciones que tienen que combinar el tema de desempeño y moda. Y a la hora de la verdad tenemos que encontrar soluciones que permitan encontrar el producto adecuado para acompañar el crecimiento de las marcas en cada una de las especialidades que ellos tienen. Sergio, yo quiero saber, ¿ustedes qué vinieron a hacer aquí a la feria como tal? ¿Qué tendencias nos traen o qué propuestas? Para nosotros la parte textil es muy importante porque es la base de todos los procesos. Aquí tenemos nosotros la posibilidad de presentar productos en los cuales estamos mezclando la funcionalidad con la parte de moda. Tenemos un informe de tendencias que presentamos dos veces al año. Y en este informe lo que hacemos es estar acompañando a las marcas con productos que tengan innovación. Y lo más importante para nosotros es que puedan apoyar la parte de sostenibilidad. Es un requisito hoy en la industria y en esta feria estamos apoyando mucho a las empresas para que cuenten con productos alineados con esas estrategias. Vemos que hay telas para todo, ¿no? Hay telas para cama, hay telas para bebés, hay telas sintéticas. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se desarrollan las telas para cada oportunidad de negocio o para cada sector de la industria? Es muy importante entender desde el punto de vista funcional qué se espera de cada tela y cómo es la parte de la moda que la acompaña. Entonces, este trabajo de tendencias, que son globales, lo que nos permite es identificar necesidades de producto, buscar las materias primas adecuadas y a partir de procesos que sean ecológicos poder lograr un producto que entregue la solución final a las marcas. Bueno, hablando de sostenibilidad, vemos que la industria de las telas es algo demasiado contaminante y no favorece mucho al medio ambiente. En Protela, ¿qué se hace al respecto? Nosotros venimos trabajando hace muchos años en los temas de sostenibilidad y por eso tenemos una industria altamente comprometida con el proceso. Hoy tratamos el 100% del agua que utilizamos antes de hacer la disposición de ella, pero además ya estamos reutilizando el 35% del agua de nuestros procesos y hacia final del año el 70% del agua que utilizamos es reciclada. Igualmente, cogeneramos energía, tenemos una correcta disposición de plásticos y materiales secundarios de los procesos de fabricación. Estamos certificados RCS, que es un certificado global para materias primas recicladas de poliéster o nylon o diferentes hilos y utilizamos productos químicos y colorantes que bajo el sello OECOTEX 100, que es un estándar internacional, dan la tranquilidad que el usuario tenga productos que pueden estar en contacto con la piel sin que sean dañinos para el usuario. El sector textil también se ha golpeado mucho por el tema del contrabando y frente a eso, ¿qué está pasando? Para nosotros lo importante es tener productos disponibles para el mercado local y que ofrezcan alternativas para que no tengan que buscar traer cosas desde afuera, sean legales o ilegales, esa no es una parte que nos compromete a nosotros, para nosotros lo importante es tener un producto de muy buena calidad con las especificaciones que se requieren y que acompañen las iniciativas de crecimiento y desarrollo de las marcas. Sergio, qué propuesta tan interesante, muchas gracias por acompañarnos, siguen conectados con toda la programación de Tana Medellín, aquí te ves y recuerden que la moda pasa pero el estilo permanece.